Noticia de último minuto, fuentes gubernamentales aseguran que el presidente del país está desaparecido. No se sabe si lo han asesinado o si se trata de un secuestro, nadie sabe nada. La hermana del mandatario estaba con él en el momento de los hechos y solo recuerda que alguien la golpeó en la cabeza, se desmayó y cuando despertó el presidente ya no estaba. Todo empezó hace tiempo cuando pensaba en crecer, que el barrio donde habitaba se abusaba del poder. La delincuencia subía en el país en busca de frutos, los políticos robaban y los policías corruptos. Así que un día me detuve a analizar la situación y que los daños y los efectos eran fruto de un mal patrón, que por algún componente íbamos en vía contraria, un eje principal dañando esta maquinaria. Pensé en todo militar, empresario y dueño de banco, hasta que comprendí que el presidente era el blanco. Yo pensaba en darle muerte, pero eso no haría efecto porque menos de semanas iba a haber otro en su cuello. Ya no sabía ni qué hacer para ayudar a la nación y supe que con un secuestro llamaría más la atención. Pues hice un par de conexiones para saber dónde estaría, en una fecha precisa y planear todo para ese día. Hasta que llegó el momento que ibas para Punta Cana, el resort donde te saqué. Solo estabas con tu hermana en el momento del secuestro, ninguno te veían porque provoqué disturbios en la playa, todos corrían. Tus guardias se quedaron afuera, ninguno entraron, a ti a tu hermana lo golpeé en la cabeza y se desmayaron. Desde aquel día que el lugar todo el mundo te veía, pero por la astucia mía nadie te conocía. Te disfracé de payaso con una nariz rosada, una peluca verde y una sonrisa pintada. Así fue que te saqué por la puerta con mucha calma. Sin importar que tu escorta hubieran 500 almas, porque lo planeé muy bien para no derramar el vaso. Ya que si yo fallecía, nadie seguiría mis pasos, pero lo malo ya pasó. Aquí te tengo de frente, no le demos vuelta al caso, así que hablemos, presidente. Llegó la hora, de que hablemos sobre un tema. Llegó la hora, de que cambiemos el esquema. Llegó la hora, de modifique el sistema, de que alguien coja valor y diga cuál es el problema. Llegó la hora, de que hablemos sobre un tema. Llegó la hora, de que cambiemos el esquema. Llegó la hora, de modifique el sistema y de que yo coja valor y diga cuál es el problema. Te tengo secuestrado, tu vida está en mis manos, estoy cumpliendo mi rol de ser un buen ciudadano. No pienso hacerte daño porque a mí no me parece, pero contesta mi pregunta o te encontrarán en meses. Explícame por qué en el país hay tantos pobres y aquí hay libre comercio, incluso estás exporta el cobre. Si hay buena agricultura y el turismo está excelente, ¿cómo va? Sé que por hambre aquí se está muriendo gente. Lo siento joven, sé que quieres resolver, pero no soy el responsable de eso que quieres saber. Que me sueldes y te vayas, eso sería lo mejor. Ya que si haces lo contrario, sabes que te irá peor. Escúcheme con atención, no te lo voy a repetir, yo te golpeé, te secuestré y eso fue sin miedo a morir. Así que si no responde y haces que me ponga bruto, saco el alma, te disparo y el país estará de luto. Perdón, voy a proceder, mantén la calma, contestaré lo que me pida, por favor, baja esa alma. Ok. Es cierto, yo soy el presidente, pero diputado y senador ya aprueban lo conveniente. Hablemos claro, el jefe es que es usted y ellos no aprueban nada sin que usted no lo desee, ya que usted es la meca, el que quita y el que pone, y el funcionario en contra suya fracasa como el capone. La verdad que hay muchas cosas que influyen en mis decisiones, hay un monopolio al mao, yo solo sigo intrusiones, personas con poderes, que no puedo desafiarles, personas que le debo favores y hay que pagarles. ¿Cómo así que tú le debes y hay que hacer lo que ellos digan? ¿Te tienen amenazado? Dime cómo ellos te obligan porque hasta donde yo sé, usted es el mandatario, pa' mí tú eres el culpable o demuéstrame lo contrario. Llegó la hora de que hablemos sobre un tema. Llegó la hora de que cambiemos el esquema. Llegó la hora de modificar el sistema, de que alguien coja valor y diga cuál es el problema. Llegó la hora de que hablemos sobre un tema. Llegó la hora de que cambiemos el esquema. Llegó la hora de modificar el sistema y de que yo coja valor y diga cuál es el problema. Tú tienes la razón, soy el jefe de esta nación, pero para que me entiendas eso solo es la visión. Ya te dije que hay personas que me tienen presionado, pues por ello estoy aquí y me pueden dar golpe de estado. El beneficio de la duda no te lo voy a quitar, pero tiene tres segundos para que comience a explicar quiénes son esas personas que tienden extorsionarte y dime por qué razón te pusieron y pueden quitarte. En principio no sabía, luego pude percibir lo que funcionario y traficante mandaban y había que oírlos. Pagaron mi campaña, yo confundí las razones, no solo querían el cargo, ellos toman las decisiones. Eso no es cierto, siento que me estás mintiendo. Es verdad. Entonces no hay solución para el mal que estamos viviendo si tú no eres el que sabe. ¿Quién coño es el responsable? ¿Aquí hay cientos de funcionarios? El caos es inevitable. O sea que esto seguirá gracias a la poca conciencia, que esta historia no la cambia matemática ni ciencia. Gente mala nos gobierna, estamos a su antojo. Y en vez de ayudar a los pobres gestionan un desalojo, que son mal agradecidos con el blanco, azul y rojo. La patria crió todo cuervo y le quieren sacar los ojos. No quieren que no eduquemos para así ser superiores y tener el total control de la bolsa de valores. Es cierto lo que tú dices, pero haz lo que hacen todos, que se adaptan al sistema de uno o de otro modo. Presidente, yo soy yo el contable, yo no soy ellos. Cada cabeza es un mundo y tiene su propio cabello. Puedes irte, te libero, espero que no hayas mentido. Y que todo lo que dijiste no sea un acto fingido. Tú eres parte del problema y yo de la solución, como sin la potestad para ayudar a la nación. La patria está en tus manos de una o de otra forma, porque eres el presidente según papeles y las reformas. El país va rumbo abajo por lefalcos abundantes. Yo prefiero pegarme un tiro antes de ser un ignorante. Boletín informativo. Me informan que el presidente ha sido encontrado ileso y al lado del cadáver de un joven, el cual se suicidó conocido como el contable. Según se rumora, el mandatario sostuvo una conversación con este chico. Como resultado, su presidente ha decretado de manera clara que ha cancelado un 70.5% de los funcionarios del país, que el otro 29.5% que seguirá en el cargo, se le reducirá el sueldo en un 87.9%. A lo que agregó que ha tomado esta medida en memoria de este joven y que lo hace sin temor a las represalias que puedan tomar ciertos exfuncionarios en su contra. Nadie sabe que fue lo que conversó el presidente con el chico, pero de lo que sí estamos claro, que la decisión que ha tomado es frutífera y podría decirse que esto erradicará la pobreza del país en un corto periodo. Hip Hop Tomás Me Tomás 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 si quieres, serás raperos con letras de mi planeta, que te traeré los viernes de noche en una maleta, repleta de cuadernos, cátedras y lapiceros, igual es la condición, siempre debes ser primero, nunca debes permitir que te humillen en la tarima, ya que tendrás en tus manos espectaculares rimas, yo soy el contable, mi planeta soy el mejor, deberás llevar mi nombre, ya que es un gran honor, hay una clave para el éxito en el talento que te traje, no pienses en el dinero, enfocarte en dar un mensaje, te digo así porque veo tu gran valor, porque tiene más cualidades que yo que soy el mejor, le dije ok, acepto el trato con todas las condiciones y me dijo, bien terrícola, agarre esas tres mil canciones